¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Woo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder!!! Él responde, a喂 distintos! ¡Malva! ¡Malva! ¡App GAWGAMESU nurses, tres energía! ¡Vo beaucoup, Marcos! ¡Yo soy freddoinante! Wuuuuu! ¡Gracias! 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 ¡Dale la liberación! Cinco número de ámbiles, Patricio, Brincel. ¡Gracias! 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 ¡Mirginas! ¡Gracias! ¡Gracias, Valdés! ¡Suscríbete! ¡Últimos tres minutos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Dónde! ¡Locura, locura, locura! ¡Vale, chica! ¡Gracias! 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 ¡Más atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres segundos! ¡Veinte segundos! ¡ gaude, 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 gaude! ¡Veinte segundos! ¡Veinte vídeos! ¡Veinte, nueve, ocho, siete, sete, cinco, cuatro, dos! ¡Fuerte el aplauso, por favor! Oye, después puede ser batallando afuera No tiene por qué terminar aquí Ustedes pueden seguir batallando en un cifre ahí Vamos a gastar unos minutos para eso Así que ahí arreglan todos los problemas con quien quiera Ahora, público presente Nos colabora para que definamos Quién se va directamente a Puerto Rico En los Estados Unidos, ¿sólo con este? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Fuerte el aplauso! 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, No es nuestro